En el año 2006, mientras permanecía en cautiverio, Oscar Arturo Liscano vio como de un momento a otro comenzaron a llegar a ese rincón de la selva del Chocó, helicópteros cargados de computadores, plantas eléctricas, médicos, medicinas y hasta helados. Exclusivamente para los guerrilleros y en especial para el comandante del frente Aurelio Rodríguez, Rubín Morro. No era una misión humanitaria ni nada que se le pareciera. Eran, como dice Liscano en su libro, festines y jornadas médicas por cuenta de un misterioso donante. Y a libertad, Liscano se dio a la tarea de averiguar lo que había ocurrido y encontró al guerrillero que había sido encargado de negociar los regalos con ese misterioso donante. Él le contó que se trataba de un representante de la empresa Bureau Geophysical Processing, una división de la empresa estatal China National Petroleum Corporation, que había acordado con alias Iván Ríos pagarle 800 millones a las FARC y entregarles todo tipo de donaciones, a cambio de que les permitieran explorar petróleo en el Chocó. La China socialista está dispuesta a trabajar con las FARC, les habría dicho el emisario de la petrolera. Pues Darío Fernando Patiño tuvo acceso a alias Iván, el guerrillero hoy desmovilizado, que asegura haber protagonizado ese episodio y a dos excombatientes que disfrutaron de los regalos. Alias Iván se convirtió en informante del ejército y ha sido fundamental en varias operaciones contra las FARC. Darío Fernando Patiño entra al radar. Iván, ¿cuánto tiempo estuvo usted en las FARC? Yo en las FARC estuve durante 15 años. ¿Qué hizo allí? Inicialmente llegué al frente quinto de las FARC, que operan en ese entonces en Antioquia. Llegué normal como guerrillero de base y fui quemando unas etapas, un tiempo donde a uno va queriendo responsabilidad y lo van asumiendo a uno como mando. ¿Usted allí hizo todo lo que hace una guerrilla? ¿Asaltos? ¿Secuestros? Sí, uno comienza como guerrillero y uno obedece órdenes. Uno hace, de hecho le toca porque si no lo hace entonces se le vienen a uno un poco de problemas, de dificultades que uno no está dispuesto a enfrentar, antes uno cumple lo que le dicen. Lo que usted decía, uno participaba en tomas, en acciones militares que realizaban en ese entonces la guerrilla en esa área. Todo eso lo hacía. Usted fue la persona que contactó a una compañía petrolera que operaba allí en la región de Chocó. ¿Cómo fue ese contacto? ¿Qué hacía esa compañía? Sí, yo estuve la posibilidad de hablar con un señor llamado Don Héctor, solamente se hizo conocer como Héctor, un ingeniero, un contratista de la empresa, se hacía llamar BGP, una empresa china. Ellos andaban en el área explorando petróleo, en el área del Chocó, y yo tuve la posibilidad de pasar por algunos campamentos donde ellos estaban alojados. ¿Y usted fue a qué? ¿A cobrarles por la protección, porque pudieran trabajar allí? Yo venía haciendo un desplazamiento, y en ese desplazamiento, en una ruta, por una trocha de Rizaral del Chocó, me encontré con un campamento de la empresa BGP, y entonces ya le comuniqué al comandante Rubín, y él me dijo, bueno, haga el contacto con ellos, y hicimos el contacto con el señor Don Héctor. ¿Para cobrarles? Para muchas cosas. Para una era que el señor nos dijera que cómo había sido el arreglo del dinero para ellos, para solicitar el permiso de las FARC para entrar al área de operaciones del Aurelio a explorar el petróleo sin que ellos tuvieran ningún problema con la guerrilla. Y otra era qué posibilidades había de que él nos suministrara a nosotros medicamentos, alimentos, la entrada de unos médicos profesionales que necesitábamos para entender unos guerrilleros enfermos, incluido Rubín. ¿Y él qué dijo? ¿Que ya había arreglado eso con las FARC? Sí, señor, así como lo relata el libro, él me dijo a mí, no vamos a hablar de plata con ustedes, porque yo ya hablé eso con un miembro del secretario en ese entonces, Iván Ríos, me dijo el señor Don Héctor. ¿Y este Héctor le dijo por cuánto habían arreglado? Me dijo a mí que habían arreglado por 800 millones, pero después Rubín me dio a entender que eso era una forma de desinformación, porque ellos habían arreglado por mucho más dinero. ¿Y qué les daba esa compañía petrolera a ustedes? ¿Qué les llevaba en el helicóptero? Inicialmente comenzamos hablando con él, haciendo reuniones juntas por el río Tamaná. Él estuvo aproximadamente en unas 6, 7, 8 veces, no recuerdo bien exactamente, en los campamentos nuestros. En el caserío de juntas cayó el helicóptero donde él se movilizaba por varias veces y comenzamos a hablar con el hombre y empezó entonces a suministrarnos primero unos computadores, cámaras de video, empresoras, plantas eléctricas. Luego nos trajo medicamentos. Luego, en ese entonces no había llegado Rubín, el comandante de la Uralio, al área de la región del Chocó. Y cuando ya él llegó, entonces ya el señor llegaba y se reunía. ¿Y le llevaba también dulces, galletas, helados? Sí, exactamente. Él nos traía... Él llegaba y nos traía cajas de icopor llenas de chococonos, paletas, muchos helados, ensaladas de frutas. En esas reuniones, al fin Rubín pudo comprobar que sí, efectivamente, ellos se habían arreglado con Iván Ríos. Sí, sí. Él en la reunión que estuvo... Yo no participé en la reunión, pero después él a mí, de manera ya personal, me comentó que sí habían arreglado, pero que eso era por mucha más plata de lo que don Héctor había dicho. Norel, si estábamos hablando ahora de ese helicóptero que iba a los campamentos, que les llevaba regalos dulces, en fin, ¿cómo era eso? ¿Usted lo vio? Eh, sí, lo vi como por dos veces. Un día fue por allá, una parte que llamaba La Salsita, y llevó hasta unos chococonos, llevó botas. Pues ahí se bajó un señor y se quedó un rato y el helicóptero se fue. ¿Y ustedes sabían de quién era ese helicóptero? No, pues yo al menos no sabía. Hasta ahora que escuché en las noticias, que era que... es que de la China. ¿Y qué más se vio que llevaran? Fue de los chococonos. Pues, otro día que fue, fueron cuéperomédicos, vestidos de color naranja. Fueron a atender a todos los guerrilleros, sobre ontología, cómo estaba uno en la presión, y así, como Rubín en esos días, estaba enfermo, entonces, antes, con más razón. Pero, ¿ustedes se ponían muy contentos cuando llegaban ese helicóptero? No, pues para mí era normal. Ese día me tocó a mí hacerles el almuerzo a esa gente que venía. Pues, como a Aleto casi era uno lo que diga. Y sí, dos veces vi helicóptero, que fue allá, que llevaba botas. Otra vez fue, pero no llegó hasta el campamento, sino que sacaron unos guerrilleros y fueron y lo encontraron por allá, al otro lado del río, con Rubín. Ese día sí no lo vi. Lo vi por dos veces. Le llevaba cosas. Más que todo a Rubín, que le llevaban cosas buenas, porque aún no lo repartían con uno. ¿Qué cosas? O sea, como trago, los licores finos. Angie, ¿qué me puede contar usted sobre ese helicóptero que los visitaba por ahí? ¿Les llevaba cosas? Sí, nos llevaba droga para el paludismo, droga para Rubín, que estaba enfermo, droga para muchas enfermedades que uno no sabía, solamente sabía la enfermera. De entrada, pues, muchas cosas, pues, frutas, comidas especiales, digamos. ¿Y usted se acuerda cuántas veces? No, pues, hasta donde yo vi una vez. Pero yo comentaba de otras veces que fuera. Sí, una vez, otra vez que fue por allá, más arriba, que a hacer una brigada, a poner las cajas de dientes, a sacar dientes, a aplicar inyecciones para enfermedades. ¿Y usted alguna vez supo de dónde salió ese helicóptero? No, nunca. Uno allá nunca le decidían, solamente sabían los comandantes. ¿Y se alegraban mucho, se alegró usted mucho cuando, y sus compañeros, cuando veían llegar ese helicóptero? Ah, sí, mucha alegría, claro, porque uno cuando veía un... nunca veía una cosa de esas. Era algo extraño para uno. Y él decía que era una empresa china, que la China cooperaba con las FARC. Exactamente. En conversaciones ya de manera ya de confianza con nosotros, decía que es que nosotros pertenecemos a una empresa china, de la China socialista, que estamos de acuerdo con las luchas guerrilleras en el continente, que esto y que lo otro, que hemos apoyado muchas luchas revolucionarias en otros países. Y queremos hacer lo mismo aquí en Colombia, de hecho ya, que ya lo estaban haciendo. ¿Ustedes cómo los compensaban por todo eso que les daban? ¿Qué les brindaban? ¿Protección, tranquilidad? ¿En qué consistía esa compensación? Nosotros, pues en ese entonces, los que pertenecíamos al Aurelio, al mando mío, los que estaban conmigo, no molestamos a esa gente para nada. Les colaboramos en lo que ellos nos pedían, que la seguridad, que vea que tenemos este problema. ¿Qué pasó con el helicóptero chino, de la compañía china? ¿Por qué no volvió? Como le dije anteriormente, sí, él estuvo muchas veces, pero de ahí ya el ejército, la presión del ejército, ya el ejército empezó a entrar en la región, en la zona. Ya el señor dijo, don Héctor, se nos está complicando la situación porque me hicieron un llamado de atención, que yo estaba colaborando con la guerrilla. Después de eso volvió como una vez y ya no volvió a entrar más. Bueno, Iván, usted ha dado información importante, ha participado incluso en operativos con el ejército, permitió hacer cosas claves para la ubicación de Oscar Antonio Liscano. ¿Cuál es su situación en este momento? Yo, desde que tomé la decisión y yo dije, yo me voy de... voy a enderezar este camino equivocado que tengo aquí en la guerrilla y me voy. Y tomé, asumí la responsabilidad de aportar un granito de arena para que se logra la tan anhelada paz que se busca en este país. Nosotros, junto a otros muchachos, digo yo que hemos participado en operaciones muy importantes para el ejército. Yo, por lo que ostentaba el mando del segundo del Aurelio, sabía muchas cosas de corredores, de gente que le colaboraba el Aurelio Rodríguez, de contatos que se llaman a día de lo que se manejaba con la empresa china. Entonces, yo todo eso lo he dicho al ejército y le he dicho, bueno, estos son los corredores donde se mueve la guerrilla, aquí mantiene Rubín, por aquí reclutan mucha gente. Pero, ¿su situación es comprometida en este momento? ¿Estaba usted en riesgo de ir a la cárcel? En este momento tengo yo un problema, estoy enfrentando unos problemas jurídicos con la fiscalía. Me hicieron una llamada, me dieron que tenía que presentarme para el 6 de ahorita de agosto y que pasaba como caturado. Yo hago este llamado para que yo pienso, o sea, yo de manera personal digo, yo en este momento no he sido recompensado por mi trabajo que he hecho. Yo espero que en este momento es que lo necesito, no me dejen tirado, porque yo tengo una familia que mantener, tengo una hija de cuatro meses, tengo mi esposa y espero que me ayuden. Además de ese problema jurídico, ¿usted siente temor de que las FARC lo estén buscando? Sí, de hecho el ejército lo sabe, las autoridades lo saben, porque se han neutralizado muchos intentos, como unas dos o tres veces de intentos de que me han mandado a matar, como se dice. Y además de esas amenazas, ¿siente remordimiento por lo que hizo en las FARC? ¿Y de las muertes que se causó? Pues sí, uno se arrepiente de eso, uno se arrepiente y porque uno se arrepiente es que está uno decidido a, he tomado la decisión y he decidido a colaborar y ayudar en lo que más he podido.